hola hola familia el míster acaba de llegar con la mejor información de forma anticipada bro te comento que esto es parte de la agenda semanal del día martes así que vaya dejando tu like comenta y también comparte es muy importante reactiva las notificaciones si en caso lo tienes así que bro gracias recalcar que en la tan mi hermano actualmente ya no existen eventos de gmail y entonces volviendo a la temática de la agenda que ves en tu pantalla solamente nos falta la llegada del emote de es que brito y de bueno según garena pues es un emote más algo distinto que ves en pantalla ruleta mágica como puedes ver en tu pantalla y tenemos el acceso a la portada oficial del evento ruta mágica ahí está el emote recalcar que el evento finaliza el día 21 de enero y nos dice que empieza con nueve diamantes pues ahí está premio mayor garantizado en ocho giros y ya está como puedes ver en tu pantalla tenemos esta referencia el emote pues baño de hombre o algo así garena pues implementar el nombre de este modo sabemos todos que es escribir espiritoide obviamente una serie que para unos jugadores pues les agrada para otros dejé morir realmente el emote me llama la atención pues es algo distinto algo raro bro pero sinceramente no es que vea la serie no la sigo pero esto pues mi hermano aquí está como referencia te pregunto crees tú que es un emote vale la pena conseguir vale la pena gastar mil quinientos setenta y dos diamantes y en caso te aplica en la gran estafa obviamente estamos hablando con todos los giros comprados ahí está la referencia pues esto te puede servir con nueve diamantes y tienes suerte si no simplemente deje morir pero te pregunto me gusta la idea de que garena exista pues una futura colaboración o algo similar con todo esto me gustaría hacer en la caja de inventarios que piensas con respecto a esto primero pasamos al día 17 al 28 enero ruleta mágica y regresa el conjunto dino ilusión en la rueda mágica recuerda eso a partir de nueve diamantes premio mayor garantizado en ocho giros nuevamente la misma temática en todo caso tenemos aquí el regreso del dino que en breve te presento cómo es y también dato importante tenemos como algo adicional y lamentablemente es temporal obviamente la habilidad de tap suya el diseño navideño pero ya está mister cómo es el dino pues bro vamos con la información ok por aquí debe estar el pantalón del dino bro aquí está recalcar que esto es parte de la marca pues que ves en tu pantalla aquí está la referencia y pues obviamente al conseguirlo el gran relleno pero vamos a dejarlo ahí en todo caso tenemos la temática recuerda que este pantalón bueno el dino en general aplica para hombre y mujer ahí está la referencia pero esto no es todo también esto cuenta con unas garras vamos a buscarla por aquí debe estar vamos a verificar esto aquí está en todo caso de forma completa el dino ilusión sería de este modo ok algo pues para que tengas una referencia pero un falta de repente el cabello con el helado o algo similar pero ya está esto es gran parte de la temática del dino ilusión realmente me sirve y recuerda que los arquivos del juego te mostró también ahora un camello con la misma temática en los vídeos anteriores busca los bro de los trajes que están facheros ok recuerda que el traje aplica para hombre y mujer y aquí está se ve de este modo pues con los tenis que puedes implementarle bastante curioso realmente con esta parte no pues se ve raro y también vamos a verificar las garras bro aquí está efectivamente la temática se ve de este modo de repente para que sea pues no sé un conjunto en dúo ahora que está en ruedas mágicas pues bro esto me costó alrededor de 1800 diamantes o algo así en su momento y ahora tienes la opción de gastar esto con nueve diamantes o hasta mil 572 diamantes en la rueda mágica del día 17 como dato extra también puedes agregar solamente las pantuflas o garras y se ve de este modo bro así que es algo gracioso raro pero te comparto la referencia si en caso quería solamente observar las garras por separado aquí está y también recuerda la siguiente recompensa en esta ruleta sería pues eso no la habilidad especial de Tapsuya pero recuerda que solamente son por 14 días de acuerdo a lo que indica garena pero pues ahí está lo clásico y esto no de la ruleta pues no entiendo por qué esta cosa no es permanente pero ya está también como complemento la información el mismo día 17 de enero al 23 de enero pues tenemos un premio de recarga me imagino que esto va a estar 300 a 500 diamantes pero algo por ahí bro tenemos simplemente las recompensas del relleno un ticket de royal diamante de gmail y esta jeep obviamente con la temática de choclo de elote que garena pues regaló esto en indonesia hace rato y en latán con diamantes pero continuamos con más información el día 19 de enero al 28 garena va a implementarnos el dino ruleta quiere decir una ruleta de tokens y encontramos aquí están bro los tokens de carpa pues de casita o algo similar para que tengas una referencia y también el siguiente token para intercambio de todo esto tenemos como algo pues un listón o algo verde que se yo de forma son tokens que forman parte de esta ruleta de tokens intercambio el traje casidino pero está increíble y también tenemos esto una sartén traje y emote tranquilo el míster te va a entregar la información de forma anticipada pues vamos a ver de qué se trata como puedes ver de pantalla y tenemos esta referencia de forma anticipada de recalcar que para nuestra región solamente llegan pues aquí está la sartén digno bro pues algo bastante distinto y esto se muestra en el lobby efectivamente aquí está bien el diseño pues ahorita cambia bro muy aparte del efecto aquí está enojado o algo similar y se ve este modo por la parte pues atrás y esas cositas pero ya está una sartén que está llamativa ahora lo más importante para nuestra región el dino bro el casidino como te había comunicado anteriormente llega a free fire atán por fin el día 19 de enero increíble muy aparte de que obviamente esto pues aplica como recompensas de marca también bro esto está fachero vamos a ver esto de forma completa para que tengas la gran referencia aquí está recalcar que aplica para hombre y mujer ahí está esto me agrada realmente la parte superior está increíble casidino porque obviamente no es completo y esas cositas incluyendo el pantalón ok perfecto vayan dejando tu like bro comparte también es muy importante y activa las notificaciones por favor tenemos también los tenis ok bro increíble esto me llama la atención la parte de la capucha o algo referente aquí bro con una máscara o algo similar para que estés bastante insanity y aplica para hombre y mujer no te olvides eso qué más solamente son cuatro espacios y ya está muy aparte de ello también encontramos un traje de mujer como puedes ver en pantalla y también el emote que te enseño bro es este como puedes ver en pantalla el día 20 al 26 de enero tenemos un premio de recarga que la verdad esto nos va a servir para la ruleta de tokens que te mostramos un momento tenemos los tokens para intercambio de la sartén que nos entregan pues alrededor de 25 y eso está bien solamente por cargar 300 diamantes aquí está ok los tokens que ves en pantalla y por 500 diamantes en forma general pues se entregan ya con la carpa incluida pues no sabemos cuánto cuesta el traje del casidino me imagino que debe estar de 5 tokens o más de repente quien sabe pero tenemos un acceso a todo esto para que estés informado con la mejor información bro así que valore contenido gracias por compartir pero qué piensas tú respecto a eso y si ese evento de recarga te sorprendió pues pero tenemos también la siguiente información ruleta de la suerte con descuentos también el día 20 al 28 mi hermano te recomiendo recién recargar después que llegue todo esto porque obviamente regresa la bandera el emote de la bandera pues anhelado para muchos hombres que están esperando su momento muy aparte de ello también encontramos los dino, dino huesos, dino tigre y también el dino jeans o algo referente incluyendo cajitas deportivas recalcar que esto entregan hasta un 90% en descuento y obviamente pues algo con 9 diamantes que te puede salir ya sea de forma aleatoria o también pues si te aplican la estafa bro ya conocemos cómo es esto la ruleta de la suerte el evento es este ahí está muy simple algo que ya conocemos el gran descuento para algunos la estafa para otros pero ya está en todo caso tenemos el regreso de este mote bandera de guerra y está bastante facha espero que gran parte de ustedes puedan conseguir esto con pocos diamantes lo bueno que tiene descuento ahí está pues bastante bien este mote para la toxic digo para estar jugando con los amigos y obviamente sorprender a la escuadra realizando los emotes como tiene que ser bro y también pasamos a ver los dinos de esta ruleta de la suerte en este caso te entregan esto como premio ahí está ok para que tengas una referencia recuerda que esto aplica para hombre y mujer bro y se ve de este modo pues un diseño bastante interesante para algunos para otros sé que es un dejémoslo ahí pero ahí está la referencia para que te vistas facha bro con la temática de dinos también tenemos en donde está el dino huesos ahí está la referencia también aplica para hombre y mujer pues todo es parte de la temática de la temática del casi digno pero bro me sirve en este evento multi cuentas activadas y por último también tenemos el siguiente digno que está bastante god el digno tigre bro clásico obviamente con tu emote de la bandera aquí está espero que te salga con pocos diamantes realmente pues tienes toda la referencia la agenda completa prácticamente simplemente quiero que dejes tu like como apoyo valores el contenido y conmigo será hasta otro vídeo que tengas un excelente día cuídate mucho mi hermano chao chao